Los tejedores. La acción de este drama social y socialista se ubica en Silesia, en 1840, y se basa en una revuelta histórica en ese lugar y en esa fecha, cuando los tejedores quedaron sin trabajo a causa de la introducción de telares mecánicos y de la importación de algodón. Es, por lo tanto, la historia de una insurrección, en la que el autor expresa el nuevo espíritu revolucionario de la clase trabajadora y alude al momento histórico, político y económico que se está viviendo. Puede afirmarse que cada acto es un cuadro separado, y en cada uno la revuelta va madurando, hasta estallar amenazadora y quedar sin resolución alguna, en una especie de final abierto. La miseria, la humillación y el hambre son el alma y el fondo de estos cuadros, además de conferir unidad a la obra. El primer acto se desarrolla en la fábrica de Greysiger, el día de pago. La multitud de obreros se reúne para cobrar su mísero salario. Todos tienen un aire angustiado, débil, enfermizo y lastimoso. Greysiger, el patrón, no se deja ver, y sólo sale de su oficina al ver desmayarse de hambre a un niño que acompaña a los obreros. Greysiger lo socorre impresionado y con falsas palabras carina a la multitud, que ha empezado a agitarse. Pero el tejedor Baker no se deja convencer, y sólo él eleva el tono de su voz. Este cuadro sordido y miserable, de hambre y pobreza, de sumisión abyecta ante el patrón, retrata desde el primer momento la explotación y la injusticia social que imperan. El segundo acto ocurre en casa del viejo tejedor Baumert. La miseria más negra está presente en el ambiente, en las caras macilentas y en los harapos que visten los personajes. Jaeger, un soldado en uso de licencia que regresa a su terruño, prende la mecha de la insurrección. Cantando la canción que luego se convertirá en el himno de los sublevados, es él quien despierta y agita el ansia del desquite en aquellos miserables y hambrientos. Este impulso se agudiza y toma forma en el tercer acto, cuando los tejedores reunidos en la taberna del pueblo, perturbados por las discusiones y el vino, se rebelan contra un gendarme que les prohíbe cantar el famoso himno. Entonces la multitud se dirige a la fábrica cuarto acto y Jaeger, el jefe, es detenido mientras la muchedumbre aerada penetra a la fuerza en la mansión de Reisiger, donde causa terribles destrozos. El quinto y último acto plantea cierta duda sobre esta aparente victoria mediante el uso de la violencia. La acción transcurre en casa del viejo Ilse, un tejedor mutilado que, debido a sus ideas religiosas, no se deja arrastrar por la multitud sublevada. Pero la nuera se revela contra sus chocheces de viejo y baja a la calle donde los soldados reprimen a los huelguistas. Y mientras el hijo de Ilse va también para defender a su mujer, el viejo tejedor es alcanzado por una bala perdida y muere frente a su telar. El autor declaró que con este drama no perseguía intereses socialistas, sino sociales, y solo era un pedazo de vida, lo cual significa mucho más. Cierta o no esta afirmación, literariamente corresponde verla así, y además se trata de una obra valiosa por sus innovaciones estilísticas y teatrales dentro de la escena moderna.